¿Sabe que una de las lecciones más difíciles de la vida tiene que ver con la materia de la fe? Sí, la materia de la fe y la clase de esperar en el Señor. Esperar mientras un problema se resuelve. Esperar mientras viene la respuesta de Dios a una oración que hemos hecho. El Salmo 27.14 dice, esperemos en Dios y allí nos dice qué debemos hacer mientras estamos en ese proceso de aguardar o de esperar en Él. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en Dios. Y allí están las dos cosas que debemos hacer mientras esperamos en Dios. Mientras esperamos su respuesta. Mientras pasamos por ese valle de sombra de muerte. Mientras pasamos por ese desierto. Mientras se supera esa situación difícil. Mientras se pasa esa situación crítica. Debemos esforzarnos y alentarnos en nuestro corazón. Recordemos siempre algo. Dios tiene todo bajo control. Él tiene el conocimiento y la razón suficiente para saber por qué nos hace esperar. Muchas veces es porque nuestro corazón y nuestra vida no está preparada para el siguiente nivel que vamos a enfrentar. Entonces, esa situación que llega lo que hace es detenernos y prepararnos. Es algo así como cuando estábamos en el colegio. Usted presentaba las pruebas. Si las pasaba, si los exámenes salían bien, usted calificaba para dar el segundo paso, para pasar al siguiente nivel. Pero si usted no pasaba las pruebas, si no estaba preparado para pasar al siguiente año, lo que hacía el profesor era detenernos y hacernos repetir el año lectivo. Y solo cuando estábamos preparados, el profesor nos daba la oportunidad de pasar a un nuevo nivel. Así sucede con Dios. Él sabe si estamos preparados o no para lo que viene. Si estamos preparados, se nos abre el camino. Si no estamos preparados, hay un tiempo de espera. Ahora, recuerde que esa espera también depende en parte de mis actitudes. Muchas veces lo que Dios está esperando es que yo suelte una mala actitud, que yo mejore mi carácter, que mi manera de pensar cambie. Así como sucedió cuando el pueblo de Israel, cuando fueron a conquistar la tierra. Mire, lo decíamos en reflexiones anteriores. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a conquistar la tierra, ellos mentalmente no estaban preparados para conquistarla. Criticaron, hablaron mal, les faltó fe y decían que ellos no podían conquistar esa tierra porque era gente muy grande y muy fuerte. Solo dos, Josué y Caleb, tuvieron la fe suficiente para decir que sí lo podían vencer si estaban de la mano de Dios. ¿Qué hizo Dios en ese instante? Los puso a dar vueltas en el desierto 40 años, hasta que nació una nueva generación con una mentalidad diferente, con una mentalidad no de esclavos, sino con una mentalidad de guerreros. Ahora ya con una nueva generación, más Josué y Caleb, 40 años después, ya estaban preparados para cruzar el río y conquistar la tierra. Muchas veces nuestra mentalidad no nos deja dar ese segundo nivel y lo que Dios está esperando es que nuestra manera de pensar cambie. Otras veces Dios quiere que nuestras actitudes también cambien y por eso nos detiene. Y allí es donde tenemos el siguiente ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés no se había levantado como esclavo. Recuerde que él se había criado en el palacio, tenía educación de príncipe, las costumbres que tenía eran las costumbres de una familia real, vestía como príncipe y la mentalidad que tenía no era la mentalidad de sus compatriotas de esclavos. Es decir, el problema de Moisés no era de mentalidad o de pensamiento, el problema de Moisés era de actitud. Recuerde que una vez vio como un egipcio maltrataba a un israelita y lo primero que hace Moisés es que reacciona y lo mata. Mentalmente estaba preparado, pero tenía que cambiar cosas de su carácter. Por eso Dios lo lleva al desierto, pasa 40 años, su carácter cambia y luego Dios llama a Moisés y le dice, ahora sí estás listo, ahora sí estás preparado para cumplir la tarea. Hay un nuevo nivel para ti, Moisés, pero era necesario que una mala actitud se fuera de la vida de Moisés para dar el siguiente paso. Hay otra razón por la cual Dios nos detiene y es para prepararnos, para capacitarnos. Y otro ejemplo bien importante es el de David. David, Dios lo tenía para ser el rey de Israel, pero no se lo llevó rápidamente al palacio, lo capacitó, lo entrenó para lo que iba a enfrentar. Lo llevó al desierto, también lo preparó con las ovejas de su padre. Dice que cuando llegaba un animal feroz, sea un león, sea un oso, dice que cogía su onda y una piedra y defendía con mucho valor sus ovejas. Estaba David allí afinando puntería, estaba David allí preparándose. Cuando llegó el momento de enfrentarse a un gigante que tenía temorizado a todo el pueblo, que era el gigante Goliat, David dijo yo voy a pelear con él. Y saca su arma, esa arma, esa herramienta con la cual Dios se la había preparado muchos años atrás. La saca, saca una piedra y como ya había afinado puntería con el oso y el león, pues él estaba seguro lo que iba a hacer. Y él dice aquí voy en tu nombre Dios. Coge la onda, lanza la piedra y mata al gigante. Si David se enfrenta a Goliat sin preparación, hubiera perdido la batalla, él y todo el pueblo. Pero ¿por qué ganó David? David ganó, uno porque estaba de la mano de Dios y dos porque pasó por una preparación de parte de Dios. David cuando mató a Goliat pasó a un segundo nivel, pero a un segundo nivel se pasa cuando hemos ido preparados. Y eso fue lo que hizo Dios con él. Mientras usted está en esa situación, Dios lo está preparando. ¿Cuáles son las malas actitudes que debemos cambiar de nuestra vida para que la respuesta de Dios llegue, para salir de la situación en la que estamos y llegar a un nuevo nivel en nuestra vida? O de pronto lo que estamos tolerando en nuestra vida es un pecado. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero es importante que dejemos aquellas cosas que nos estorban y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le invito para que la próxima vez que haya una carrera atlética, usted le preste atención al corredor. Un corredor élite, lo único que lleva son sus zapatillas, de por sí muy liviana, sus medias, su pantaloneta y una camiseta lo más liviana posible. El reloj para medir su tiempo y del resto no lleva nada más. El agua la encontrará en el camino y cuando recibe su agua toma y se despoja de todo aquello que le cause peso para seguir corriendo. ¿Qué es lo que no te deja correr? Hay razones por las cuales Dios nos detiene. Analicemos cuál es la nuestra. Recuerde lo que dice el Salmo 27 14, que tu corazón se esfuerce y se aliente mientras esperas en Dios. Alentarse tiene que ver con el ánimo y esforzarse tiene que ver con la actitud. Haga cosas para el cambio. Estudie, prepárese para cuando llegue ese momento en el cual Dios le va a sacar a otro nivel. Hay cosas nuevas para nosotros. De pronto usted está sintiendo que la vida le ha derrotado. Se encuentra desilusionado en situaciones adversas. Ha orado a Dios y usted siente que Dios no le ha respondido. Pero sí, Él ha dado respuesta y la respuesta de Dios a esa oración ha sido, espera. Siga adelante. Sigue creyendo. Sigue haciendo tu trabajo. Recuerda siempre el Salmo 27 14. Espera en Dios. Y mientras esperas, esfuérzate. Tiene que ver con mis actitudes y aliéntese tu corazón. Y alentarse tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Esperemos en Dios. Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias porque tú prometes estar conmigo, porque sé que no estoy solo en esta situación. Gracias, Señor, porque tú me muestras el camino a seguir. Gracias, Señor, porque sé que tienes algo nuevo para mi vida. Hoy creo que tú tienes planes de bien y no de mal para darme un futuro lleno de esperanza. Hoy, Señor, voy a esperar y voy a ser mi parte. Voy a esperar esforzándome, haciendo mi parte, examinando mi corazón, soltando aquellas cosas que me impiden avanzar, pero también alentando mi corazón, no dejando que el desánimo me derribe. Gracias, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Hoy descanso con paciencia en ti. Sé que tu respuesta viene. Creo en tus promesas. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Hoy, Señor, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy, miércoles, la oración en vivo la haremos por Facebook e Instagram. Por Facebook a las 7 y 30 de la noche. En Instagram, 8 de la noche. Ambas, hora de Colombia. Recuerda, por Facebook e Instagram. Encuéntranos como Rodrigo Riaño del Castillo. Si este devocional ha sido de bendición para ti, le invito para que lo compartas con tus amigos. Estoy seguro que bendeciremos nuestra vida y la vida de muchas personas. Este devocional también lo encuentras desde muy temprano en el canal de YouTube y en Facebook. Un feliz día para todos. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Y recuerda que estamos orando por ti. Gracias.